Música Siga, siga, siga Y como hacía los amigos de Blanca León Imagínense un teclado, imagínense la batería, imagínense todo El sol me entra en la cara, no veía el horizonte Esa vez se me respira el mar, creo que era un visonte Ay, paredes, todo se queda para volver a verte Me vestimos otra vuelta para sorprenderte No va a ser la primera vez que no me digas nada, nada No va a ser la primera vez que no me digas nada Ay, te veo a la quinta, no sé, estoy desviada Ay, esta noche tiene tu perre, que te veo con ganas Cancha, suspiro al aire No era una niña, se llama Andrés Chancha, suspiro al aire No era una niña, se llama Andrés Papá, 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 papá Papá, 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 papá El sol me rubé en la cara, no veía el horizonte Esa noche me vestía el mar, creo que era un bisonte Vale diez pesitos de entrada para volver a verte Me vestimos otra vuelta para sorprenderte Ay, no va a ser la primera vez que no me digas nada, nada No va a ser la primera vez que te quedes sentada Ay, te veo a la quinta, lo siento inmigrada Ay, esta noche tiene tu perre, que te veo con ganas Cancha, suspiro al aire No era una niña, se llama Andrés Vamos a la chancha Suspiro al aire No era una niña, se llama Andrés No era una niña, se llama Andrés Mucha, mucha Grazie a Vicky Patterson Grazie a Vicky Patterson